A ver, ¿cuál es la opinión suya? ¿Es necesario vivir en Nueva York, Miami, México, Brasil para tener éxito en la música? ¿O crees que en la sociedad vemos diferente a un cantante local comparado a uno internacional? Estas preguntas y más forman parte de la conversación con mis invitados, José Pablo, cantante internacional desde Brasil, Cheo Feliciano de Puerto Rico, también en Revolución de Nutrición el día de hoy. Para ya comenzar, vamos a ver un saborcito de la música de José Pablo. Veamos. Dicen que en la distancia se han olvidado, pero yo no consigo esta razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Amigos, qué linda la canción La Barca, ¿verdad? Que es una canción famosísima y ya pues brindada por nuestro buen amigo José Pablo, quien nació en los arrabales de Río de Janeiro, pero nunca se sintió limitado por esto. Por el contrario, sabía que los esfuerzos de su madre y su padre con fuertes valores morales le haría a la persona valiosa y segura de sí misma como es hoy en día. Su primer CD fue lanzado aquí en Hartford, Canzoni Estonate. Ahora comencemos con José Pablo. Qué alegría de tenerte aquí. Un placer todo mío estar aquí con ustedes. Qué felicidad. Muchísimas felicidades por tus logros por acá. Gracias. José Pablo, en el programa hablamos sobre el éxito de los cantantes. ¿Crees que se logra en unas ciudades grandísimas como Brasil, Miami? ¿Crees que es importante hacer eso? Sí, como dicen, las grandes ciudades tienen siempre más oportunidades para alcanzar grandes éxitos. Pero la ciudad es pequeña también, porque muchos de esos grandes productores a veces van para esas pequeñas ciudades para descansar, como Rhode Island, Nueva York, alguna ciudad alrededor del interior. Entonces, por ahí a veces están descansando, como fue descoberta Madonna. Estaba cantando en un restaurante y lo vieron y estaba comiendo, un gran director estaba comiendo, la vio cantando, eso es interesante. Nadie imaginara que Madonna sería descoberta en ese sitio. Entonces, es como decir, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Es como decir, hay que estar listo siempre. Importantísimo, tenemos que estar listos para nuestro sueño, el cual es el sueño que te trajo a ti de Brasil para los Estados Unidos. Háblame un poquito de cómo llegaste acá y cómo ha sido este sueño para ti. Bueno, yo llegué de Brasil hace más o menos 10 años. Yo llegué por California, estaba a hacer un intercambio de mi universidad. En California, vine a hacer un intercambio de turismo, que era Tourist Guide, en California. Después se terminó mi tiempo y mi papá me pidió que venía a vivir aquí en Canárica con mis primos. Entonces, yo vine, encontré la ciudad un poquito fría, pero me gustó. Se hace mucho frío. Sí, demasiado. En California, se fue muy caliente. Y yo no sabía que ahí estaban los grandes record laborers, nada de eso. Entonces, cuando llegué aquí en Canárica, hizo todo el trabajo, toda la trayectoria de un inmigrante normal, de trabajar duro, luchar todos los días, despertar por la mañana a las 3, y trabajar hasta las 12, después coger otro trabajo, y la noche, y después ir mirando, dormir más o menos 3 horas por día. Fue bien difícil, pero gracias a Dios. Pero nunca has dejado tu sueño de tu música, tú cantas precioso, nuestra comunidad siempre está muy contento, cada vez que tú estás presentando, y te felicitamos por eso, de veras, porque yo creo que nuestra Comunidad Latina también ha abierto las puertas para ti. Sí, demasiado. Yo siempre digo, Harfo fue un grande amigo mío. La ciudad de Harfo me abrazó de una forma increíble. Tanto la comunidad brasileña como la comunidad latina, que me apoya, me abraza, les gustan mis canciones. Y como dice, mi papá siempre decía, es bueno cantar, cantas, hijo, las canciones de los mayores. Pero por qué no me gustan, un día vas a ver que va a ser la diferencia. Entonces, hoy agradezco a mi papá por me decir eso, porque siempre que canta esas canciones, tú consigues tocar diferentes corazones, ¿sabes? Y la música tiene una cosa así de magia, que toca a la gente, la hace sorrir, la hace llorar, la trae de vuelta al tiempo, ¿sabes? Es una cosa así increíble. Solo ser cantante, ser músico, es que tú sabes. Es fabuloso para ti. José Pablo, ¿qué ha sido esa experiencia un poco difícil para ti en todo este proceso de tu música, de llegar a tu sueño? ¿Cómo dices? Ser músico no es fácil, porque tú tienes que tener a veces trabajos paralelos para poder conseguir pagar tus cuentas y al mismo tiempo luchar con tu sueño, que es una cosa que no se da para trabajar de la misma forma. Y al mismo tiempo, en ese medio de camino aparecen personas, smart people, personas espiertas, no sé cómo se dice en español, que intentan que ve que tú tienes talento, que tú tienes éxito, y se aprovechan de esa situación para intentar sacar de ti lo que puedas. Y tú puedes, y en esa ambición de ese sueño, de lograr ese sueño, puedes caer, me imagino, muchas veces, especialmente con tus finanzas. Sí, exacto. Porque yo paso dos veces conmigo, con dos grupos grandes que me llamó para grabar, inclusive aquí mismo en la ciudad, y yo gasté mucho dinero, me llevaron todo, me prometieron un montón de cosas y no hicieron nada. Y después de la segunda vez también, investí mucho dinero y...